La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias destinó esta cifra para el mejoramiento del canal de protección en el cauce del río Quebradas. El canal recorre poco menos de 3 kilómetros a lo largo de San Isidro del General. Gran parte de los gaviones que anteriormente habían sido colocados se deterioraron por las temporales del año anterior. La reparación fue a partir de una valoración del caso y propuestas realizadas por expertos hidrológicos de la Universidad de Costa Rica. La Municipalidad de Pérez Celedón es la encargada de velar para que las obras se realicen tal y como se definieron en el cartel y en el tiempo establecido. Los trabajos están previstos iniciar la próxima semana.